¡Fuego! Macorina, pon, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina 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 ¡Ay, Macorina! Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina, ven y pon Macorina, ven y pon Macorina, pon, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Macorina Pon, pon Macorina Pon, pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Pon, pon 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 Ponme la mano aquí Gracias.